La directora general de Fomento Cultural Banamex, Cándida Fernández de Calderón, destacó que a casi 45 años de su fundación, el fomento ha apoyado directamente a cerca de 1.800 artesanos. La verdad es que son muchos. Yo creo que en forma estrictamente directa hemos apoyado a cerca de 1.800 artesanos. A lo largo de estos años, pero en forma indirecta son muchos más. Porque aquí no estamos contando a quienes se ven beneficiados, a lo mejor, ni por las compras y ventas, ni por los concursos, que también estamos siempre muy atentos a esto. Señaló que a lo largo de la historia el programa de arte popular ha sido acogido y apoyado con gran simpatía. La verdad es que a través de las distintas líneas de acción que tenemos, creo que cubrimos un amplio rango de distintos grupos, intereses y tipos de personas a través de su preparación, su origen, su localización. Creo que en términos generales tratamos de ser incluyentes y pues con proyectos que tengan un interés general. Fomento Cultural ha albergado más de 550 exposiciones a nivel nacional e internacional. Entonces el proyecto de arte popular nos dio esta posibilidad. Nos abrió este maravilloso mundo del arte popular ya de una manera sistemática, con un programa muy pragmático que iba muy dirigido a la acción y apoyar directamente a los grandes maestros. Vamos en esa línea, seguiremos con algunos temas a futuro también, pero que creo que también era importante estas revisiones más integrales, en donde el proceso del desarrollo de estas disciplinas se ve y se aquilata mejor y que es el mejor complemento y se vuelven libros de referencia. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero. Notimex.